Acérquense a la pista para que bailen, claro que sí, hay papas. No lo sé, no me molestan y usamos hasta cansan. No, no se me pasa todo, vida mora la noche. Pero no me dan así, cuando bailamos, lo invita, de tu alma lo sabe. No. No, no se me quita la pista, la pista. No, no se me quita la pista. No, no. Esto y se me quita la pista. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé.